No, y además viene en franca levantada, también está buscando un lugar en los play-offs, ha ganado muchos partidos de un tiempo a esta parte y es un equipo que hace muchos años que viene trabajado por Peter y lo hacen bien y van cambiando los jugadores y sostienen una idea y la verdad es que es un equipo muy difícil para enfrentar en este tipo de momentos. Bueno, Alan es un delantero que sabe jugar de cara al arco rival, pero también es un delantero que sabe tirarse atrás y asociarse, se ha recuperado de la lesión, está bien futbolísticamente, está bien de cara al arco, es un futbolista al cual tenemos que tener mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!